Se acerca el final del torneo Guardianes 2021 y el día de hoy les traigo mis pronósticos de la jornada 14 de la Liga MX. Esto es Home Food, quédate porque ya empezamos. Arrancamos con el partido en el cual los Pumas van a enfrentarse a los Rayos del Necaxa. Dos equipos que están necesitados de puntos ya que se encuentran fuera de zona de repechaje. Recordemos que los Pumas empataron a dos, rescataron el empate con los Tuzos del Pachuca en su casa, mientras que los Rayos del Necaxa perdieron 2-1 en el Estadio Azteca contra las Águilas del América. Como podemos ver los votos están a favor de los Pumas, pero no me odien universitarios, pero el día de hoy yo me voy a ir por los Rayos del Necaxa. Juárez contra Atlético de San Luis, los dos peores equipos del torneo se van a ver las caras en lo que es el segundo partido de la jornada 14. Recordemos que Juárez perdió 1-0 contra la Máquina y el San Luis perdió contra los Rayados de Monterrey. Este partido es muy importante para los temas del descenso. Para mí este partido se lo van a llevar los de casa. Voy Juárez. Los rojinegros del Atlas van a recibir a una enrachada Fiera de León que ha ganado sus últimos partidos, mientras que el Atlas solo ha perdido uno de sus últimos 10 partidos. Va a ser un interesante encuentro ya que se están jugando la parte alta de la tabla, se están jugando el cuarto, quinto y sexto lugar estos dos equipos. Va a ser un partidazo, pero para mí se lo lleva la Fiera de León. Partidazo en el Estadio Azteca cuando la Máquina del Cruz Azul que lleva 11 victorias consecutivas enfrente a una Chivas del Guadalajara que ocupan ganar sí o sí si quieren estar en zona de repechaje. Recordemos que si la Máquina gana este partido van a empatarle al León y al Necaxa como los dos equipos con más victorias consecutivas en un torneo. La Chivas la jornada pasada empataron contra Santos a uno, mientras que la Máquina derrotó en la frontera al Juárez. Para mí este partido se lo lleva la Máquina y así conseguirá su victoria número 12 del torneo. El partido más atractivo de la jornada, los Tigres de Tuca Ferretti se van a enfrentar a las Águilas del América de Santiago Solari. Recordemos que el América está en busca del liderato, busca que el Cruz Azul pierda puntos y así poder llegar a la cima de la tabla, mientras que los Tigres buscan afianzarse en el repechaje o incluso llegar a la liguilla directa. El último partido de los felinos lo terminó ganando 1 a 0 con gol de Diego Reyes, mientras que el América derrotó al Necaxa dos goles a uno. Para mí este va a ser un partidazo de muchos goles y va a terminar en un empate. Una jornada de partidazos y es que el Toluca se va a enfrentar a los rayados de Monterrey. Los diablos que entraron en una mala racha, Yanke han perdido dos de sus últimos tres partidos y los rayados que buscan llegar a la liguilla directa ganando los tres puntos. Recordemos que rayados derrotó 2 a 0 el Atlético de San Luis, mientras que el Toluca cayó a manos de la Fiera de León. Para mí este partido va a terminar en un empate. Los solos de Tijuana que entraron en una racha negativa se van a enfrentar a un Mazatlán FC que está muy cerca de quedarse fuera de zona de repechaje. Recordemos que los de Tijuana perdieron 1 a 0 contra el Atlas, mientras que Mazatlán perdió contra el Puebla. Un partido bastante reñido, pero para mí los de casa se van a llevar la victoria. Voy con Tijuana. En el estadio corregidor a los gallos del Querétaro le van a hacer los honores a Santos Laguna. Recordemos que los gallos cayeron en su casa la jornada pasada contra los Tigres, mientras que Santos Laguna rescató el empate del estadio Akron al empatarle a Chivas a uno. Va a ser un partidazo y es que hasta los aficionados que han votado han estado muy parejos, ya que se encuentran empatados en 38% cada uno de los equipos. Yo me voy a ir por la fácil y pienso que va a terminar en empate. Y en el último partido de la jornada se va a enfrentar el Pachuca contra el Puebla, dos equipos que han tenido altas y bajas durante todo el torneo. Vemos que los votos están a favor del Pachuca y les voy a hacer caso, ya que yo me voy por los tusos del Pachuca. Bueno amigos, recuerden dejarme ahí en los comentarios sus pronósticos y el que adivine todos los resultados de la jornada se va a llevar premios y se van a llevar otras cosas que tenemos preparadas aquí en el canal, así que dejen sus comentarios con sus propias predicciones. Ya sabes que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal, ya que subimos más videos con esta temática. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.